Y hola que tal parceros de YouTube, espero lo hacen pasando super bien En el día de hoy les vengo a enseñar a como saltar la cuenta de Google en sus dispositivos móviles Samsung Como pueden estar ustedes observando tengo un J2 Prime Si ya lo sé es un teléfono antiguo entre comillas que cuenta con Android 6 Pero este método funciona para Android 6 y 7 e incluso 8 Pero más que todo Android 6 y 7 Porque traigo este video ya que me han pedido mucho de saltar la cuenta para estos equipos Ya que obviamente al ser Android 6 y 7 han quedado en el olvido Pero Google no se olvida de eso, Google sigue sacando parches de seguridad Entonces yo les voy a enseñar a saltar el último parche de seguridad para Android 6 y 7 Y bien una vez dicho esto y más comenzamos Y bien parceros antes de empezar nos voy a regalarme su poderoso like Y si este método no te funciona comentar aquí abajo en la caja de comentarios Que teléfono tienes y que versión de Android tienes para yo poder subir otro video ayudándote Bien, estamos aquí en nuestro J2 Prime En este caso les voy a enseñar que está totalmente bloqueado Así que vamos a elegir nuestro idioma Y como pueden ver ustedes automáticamente me salta un aviso Que dice si realizó un intento no autorizado para restablecer tu teléfono Vale, entre pocas palabras estás bloqueado por una red Wi-Fi Vamos a hacer eso, vamos a poner una red Wi-Fi Una vez puesta nuestra red Wi-Fi y conectado Y ustedes pueden conectarse a la que ustedes deseen, la de su vecino, la que sea No recomiendo hacerlo con datos móviles ya que es un poco más lento Ya conectado a la red le vamos a dar en siguiente Vamos a darle en términos y condiciones Vamos a irnos hasta abajo para darle a aceptar Aceptamos los términos y condiciones Y nos va a aparecer una pantallita de actualizando y comprobando, vale Vamos a esperar hasta que nos suelte el mensajito de que tenemos que poner Como pueden ver ustedes, aquí nos dice que pongamos nuestro correo No nos deja dar siguiente, no nos deja hacer nada ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a irnos atrás, todo atrás hasta el final, vale Atrás, atrás hasta el último, hasta que nos pida elegir un idioma Estando aquí muy pendiente, vamos a activar nuestro TALBAC ¿Ok? Vale, aquí me está pidiendo un permiso, le vamos a dar a aceptar Vamos a activar nuestro TALBAC Los teléfonos que tengan botón del medio Vamos a permitir tres veces rápidamente hasta activar TALBAC Si tu teléfono no tiene botón del medio, puedes activar TALBAC con volumen arriba y volumen hacia abajo al mismo tiempo O manteniendo los dos dedos encima de la pantalla en la parte superior durante 10 segundos ¿Ok? Ya activó el TALBAC, dándole tres veces, nos dice que se activó TALBAC, bla 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 Tenemos que esperar hasta que la chica termine de hablar y nos envíe a un menú Como pueden ver aquí, es el tutorial de TALBAC Vamos a hacer un gesto en nuestra pantalla, vamos a hacer una L, como un símbolo de L Si nos va a abrir un menú, vamos a ver donde dice configuración de texto de voz Damos un clic y damos doble clic en la pantalla para dar a aceptar Si nos abre este menú de ajuste de texto por pronunciación Vamos a darle nosotros donde dice motor de voz de Google Un clic y damos doble vez clic Va a parecer que va cargando y ahora se nos habilita unas nuevas opciones ¿Qué tenemos que hacer nosotros ahora? Vamos a darle justo en el engranaje un toque y volvemos a dar doble toque Se nos abre esta opción, vamos nosotros a desactivar el TALBAC nuevamente Vamos a oprimir tres veces la tecla al medio Ustedes pueden desactivarlo tal cual como lo activaron, ¿vale? Con volumen hacia arriba y volumen hacia abajo o dos botones en pantalla O dos dedos en pantalla Vamos a fijarnos donde dice instalar datos de voz y vamos a entrar en él Estando adentro nos aparecen varios idiomas pero vamos a irnos a la parte de arriba Y vamos a dar donde dice opciones Estando en opciones vamos a irnos donde dice exactamente comentarios Ya estando adentro se nos abre otro menú en donde nosotros podemos enviar comentarios a Google En este caso podemos escribir cosas ahí ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a escribir cualquier locura, lo que ustedes desean Una vez escrita vamos a seleccionarlo y vamos a darle en los tres puntitos Y luego le vamos a dar donde dice asistencia o ayuda A ustedes les puede salir también ayuda, ¿vale? Vamos a darle un clic ahí y se nos va a abrir la pestaña de Google Vamos a darle que no Y como ustedes habrán notado y como ya dije se nos abre la pestaña de Google y el buscador Vale, vamos a buscar algo concretamente en este caso vamos a escribir la palabra Chrome Tal como la escribí yo Y si ustedes se fijan al escribirla en la parte de abajo nos aparece la aplicación Vamos a darle un toque en ella y se nos va a abrir el navegador Vamos a darle acepto, no gracias Aquí justamente en el buscador vamos a escribir Neyfreomar tal como se llama este canal Para buscar los enlaces de descarga Damos un clic allí en él Vamos a ver donde dice Neyfreomar Recuerden que tiene que decir www.neyfreomar.com para que sea verídica la página Entramos en ella Una vez cargada tan solo vamos a darle en permitir y permitido Y listo, ya tenemos nuestra página hecha completita Lo que tenemos que hacer nosotros ahora es fijarnos que en la pantalla nos aparece un botón donde dice ver aplicaciones Si a ustedes no les aparece porque la temática de la página cambió Nos vamos a ir a las tres líneas de la parte de arriba y vamos a buscar el que diga aplicaciones Entramos en ella, una vez cargada también esta ventana vamos a irnos hacia la parte de abajo a buscar la siguiente aplicación Vamos a buscar exactamente la aplicación que se llame FRP Bypass Vamos a entrar en ella con un toque y dentro de esta página vamos a buscar los enlaces de descarga Vuelvo y les recuerdo que yo no enseño a descargar mucho desde mi página ya que yo suelo cambiarla a cada rato Ok, entonces vamos a buscar lo que viene a ser el apartado de descargas que nos va a enviar directamente a nosotros a la página de Mediafire Ya estando dentro de Mediafire lo único que tenemos que darle nosotros es a la casillita azul La que dice Bypass FRP, le damos un toque en ella Si nos va a empezar directamente la descarga Vamos a cerrar, vamos a darle actualizar permisos de Google Chrome Vamos a darle luego permitir y vamos a cerrar el traductor, le damos a dar que no Vamos a darle aceptar a la descarga Y luego le damos a dar donde dice justamente en abrir Una vez dado en abrir se nos van a abrir donde están las descargas En este caso aquí aparece la aplicación Bypass Vamos a darle un toque en ella, dice que instalación bloqueada Vamos nosotros a darle donde dice configuración Vamos a darle donde dice orígenes desconocidos Y vamos a activarla con un toquecito Una vez activada nos sale un aviso, le vamos a dar que aceptar Y luego como pueden ver ya nos deja instalar Le vamos a dar en instalar y vamos a esperar a que la aplicación se instale Ya instalada la aplicación, vamos a darle en abrir Y si a ustedes les aparece este error de que se detuvo, fácil Nos vamos a darle en aceptar Nos vamos nosotros a devolver directamente Y vamos a irnos a la parte de arriba del navegador Vamos a escribir nuevamente Neyfredomar Vamos a irnos a la queiga www.neyfredomar.com Exactamente la primera Una vez descargada la página vamos a volver a aplicaciones Ya saben, tres puntitos y aplicaciones Luego después de esto nos vamos a ir hacia la parte de abajo Y vamos a buscar la que diga servicios play, ok? O services google, que a veces lo suelo cambiar E igual aquí tienen que buscar los enlaces de descarga Ya que mi página suele cambiar Solo debemos instalar la aplicación normalmente O buscar la descarga Que nos llevará nuevamente a la página de Mediafire Ojo, por cierto, se me olvidó mencionar En esta página, justamente en los servicios de play Van a haber dos Van a encontrar un enlace que diga Android 8 y Android 9 Vamos a descargar el enlace que diga Android 8, ok? Que nos llega Mediafire a descargarla Ya estando nosotros en Mediafire Vamos a darle oprimir Se nos va a empezar la descarga Vamos a darle nosotros en cerrar traductor Le vamos a dar en aceptar Y ya descargada le vamos a dar en abrir Una vez abierta nos van a aparecer los enlaces de descarga Vamos a entrar a la primera A la que dice Google Account Le damos un toque en ella Nos dice que la instalación bloqueada La vamos a dar en configuración E igual, origen es desconocido Y le damos permitir solo una vez Y le vamos a dar en aceptar Vamos a darle ahora si en instalar Esperamos hasta que se nos instale Ya instalada le vamos a dar en finalizar Vamos a volver a abrir la aplicación de Bypass Va a volver a instalar Vamos a darle a instalar Vamos a esperar a que se instale Y ya una vez instalada Tan solo le vamos a dar donde dice abrir Se nos va a abrir ahora si la aplicación Ya no tiene que pasar ni un solo error Si a ti te pasa error Ve y descarga la versión de Android 9 Vamos a fijarnos los tres puntitos de la parte de arriba Y vamos a dar donde dice acceso al navegador Damos un toque en él Vamos a darle a aceptar a las políticas Y se nos va a abrir una página Al cual nosotros podemos poner un correo Aquí vamos a poner cualquier correo Gmail Obviamente te tienes que saber su contraseña Puede ser el tuyo o crear uno Yo en este caso muchachos Tengo un correo de pruebas Que lo voy a poner yo En este caso es nifromar Pruebas arroba gmail punto com ¿Vale? Ya tengamos nuestro correo escrito Le vamos a dar en siguiente Y vamos a poner su contraseña correspondiente Una vez puesta la contraseña Tan solo le vamos a dar donde dice siguiente Y va a aparecer que está accediendo ¿Vale? Se nos va a cerrar esto Y ya Con eso estará casi todo listo Ya lo único que nos queda es ir hacia atrás Hacia atrás Y estando aquí justamente en Google Vamos a hacer una última búsqueda Vamos a escribir Nifredomar Igual que lo que hicimos anteriormente Pero esta vez vamos a entrar al enlace Que diga aplicaciones Se nos abre una nueva interfaz ¿Vale? Y ya con esto abierta la interfaz Ahora si vamos a darle Botón de Power para apagar Y le vamos a dar donde dice reiniciar ¿Vale? Vamos a esperar hasta que nuestro celular reinicie Y ya una vez reiniciado Nos va a enviar normalmente a elegir idioma Vamos a darle en iniciar Vamos a darle en siguiente a la red Wi-Fi Es muy importante esto Que estemos conectado a la red Le vamos a dar siguiente Aceptamos término y condiciones Vamos a esperar la verificación de conexión A mí se me demoró bastante este paso Así que es aconsejable Si tienes muy poca batería Poner a cargar tu teléfono Y dejarlo quieto Hasta que nos envíe al siguiente paso Ya una vez enviado al siguiente paso Nos dice que pongamos una fecha y hora Tan solo le vamos a dar en siguiente Vamos a darle en otro momento Vamos a desmarcar el pin Le vamos a dar omitir Omitir de todos modos Vamos a esperar a que esto termine de cargar Un momento Y aquí nos pide que Samsung cuenta Vamos a omitir todo esto Ya si ustedes desean ponerlo Después del tutorial Lo pueden hacer Yo lo voy a dar en siguiente a todo Vale Vamos a darle que así Y listo Ya como pueden ver ustedes Nuestro celular ha saltado la cuenta de Google De manera correcta Ya podemos reiniciar Ya podemos poner una nueva cuenta de Google Para los que se pregunten Ya pueden eliminar las aplicaciones que tenían Las que descargaron Para la instalación ¿Vale? Es normal que puede que tengan fallos con Play Store Pero se arregla formateando el teléfono nuevamente Ojo Si lo van a formatear Eliminen las cuentas de Google puestas Y no le pongan patrón ¿Vale? Y lo formatean desde ajustes No desde recovery Y bien parceros Espero les haya encantado Espero les haya fascinado No olviden regalarme su poderoso like Y su poderosa suscripción No olviden comentar aquí abajo en la caja de comentarios Si no te funcionó O si te funcionó Y que celulares quieres que haga video Que versiones de Android De saltado de cuenta de Google Para que ustedes vayan eligiendo Que quieren en este canal Y bien muchachos Conmigo en todos mis videos No me gusta demorarlos más Y hasta la próxima Chao, chao Chau 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 Chau